Nah, puta madre, todo el mundo deben robarlo, boludo, la puta que te parió, es una mierda Subiste rápido, me pichó en la rueda, ¿no? La concha, tomaba por la plata, mala suerte Mucha mala suerte, eh, mucha mala suerte Mucha mala suerte Mucha mala suerte Una locura en spawnear y como spawnear me pinchan la rueda Pero hacete coger, boludo, GTA de mierda No voy a jugar GTA 6 toda mi vida, partidora Dejate de joder, boludo, voy a hacer espero en el GTA 6 Voy a abandonar el GTA San Andreas, dejate de joder, boludo La pincha de rueda que me acaban de hacer, boludo Asquerosa, asquerosa la pincha de rueda Asquerosa